Hola muchachos, soy Germán No, mentira Se la grillaron, ¿cierto? Día lunes nuevamente Lunes de sociedad, por ende Un nuevo video, ¿cierto? De este señor Hacia ustedes La verdad, ojalá pase Pronto esto ya No me gustó ser youtuber, ojalá nada O sea Creo que un arduo trabajo Lo analizamos con otro profesor Y le agarramos respeto a los youtubers Hacemos un arduo trabajo Ya Hoy día Vamos a hablar un nuevo tema Nos vamos a desligar un poco sobre El humanismo sin perder De vista en todo caso este movimiento Cultural Ok Con respecto a las tareas muchachos Las he estado revisando, generalmente Están bien ya Si se dan cuenta son preguntas muy sugeridas Por ende no No saco nada Con hacer una revisión general De la Ahora, ¿cierto? En las tareas Además que el video Se alargaría mucho más Pero Por lo más general También las que me han llegado Estarías que no me han ido Llegando Y ojo con Eso, ¿ok? Ya El tema de hoy día Vamos a trabajar Entre las páginas Bueno, desde la página 46 en En adelante Ya Nos vamos a desligar un poco del humanismo Pero no lo vamos a perder De vista Y vamos a hablar Cómo surgieron las monarquías Nacionales O el surgimiento de las monarquías Nacionales Especialmente En el siglo XVI Recuerden que cuando hablo del siglo XVI Me estoy refiriendo a los 1500 y algo A ese siglo, ¿ok? En pleno siglo del Renacimiento Todas estas cosas que hemos estado hablando Están en pleno siglo XVI Ha sido un siglo muy, pero muy Movido Por decirlo de De alguna forma, ¿ya? Es que es una monarquía Y si hacemos recuerdos, ¿cierto? O si quieren ir a ver Subar una educación cívica La monarquía, muchachos Es aquel tipo de gobierno Que es gobernado por un rey ¿Ok? Un rey que tiene el poder Prácticamente Todo en sus manos No existe separación De los poderes del Estado Sino que el rey Concentra el poder ejecutivo El legislativo Y el judicia En otras palabras El rey hace lo que quiere ¿Ya? Y ahora ¿Dónde surgen todas estas monarquías? Son monarquías que vienen Obviamente Desde el periodo de la Edad Media Con los famosos reinos germanos Pero en este siglo XVI Comienzan a Comienzan a tener Una mayor importancia, ¿cierto? Y cada vez se comienzan a ser Mucho más Poderosas ¿Ya? Hagamos un pequeño recuento Sobre lo que hablamos El año pasado De la Edad Media Recuerden que En la Edad Media Se generó el famoso Feudalismo Entonces Los reinos Comienzan a perder poder ¿Cierto? Y comienzan a Dividirse en los territorios Pequeños Feudos ¿Cierto? Donde cada feudo Con su señor feudal Y las casas familiares Que hablábamos en ese entonces Cada vez se hacían más Poderosas ¿Sí? Pero cuando En la En la En la baja Edad Media Y allá cuando El comercio Resurge Y resurge La importancia De la ciudad Los feudos Comienzan a perder Importancia Y nuevamente Los reinos Comienzan a aumentar Su importancia Eso es muy importante Recuerden que el feudalismo Lo asociamos a la Alta Edad Media Es decir Entre el siglo V Y el siglo X Y la baja Edad Media ¿Cierto? Que la asociamos Después de las cruzadas Entre el siglo XI Y el siglo XV Hay un resurgimiento De la ciudad Ya que no tenían la invasión De los pueblos bárbaros Reaparece nuevamente La moneda Por ende las ciudades Cada vez comienzan A tener mayor importancia Como las ciudades Comienzan a tener mayor importancia Los reinos Obviamente Comienzan también A aumentar su importancia Y es así como En el siglo XVI Comienzan a aparecer Estas famosas Monarquías Nacionales Más que aparecer Porque ya estaban De antes ¿Cierto? Comienzan a fortalecerse Las monarquías Nacionales Ya Eso un poco Estar en contexto A ver Algo muy importante Lean ¿Cierto? Cuando trabajemos Ustedes tienen que leer Las páginas Ya Ustedes saben Que cuando estamos En clase Las vamos leyendo Y las vamos analizando Yo acá no las puedo leer Porque haría un video De dos horas prácticamente Porque aparte Que yo soy bueno Para hablar Me alargaría Mucho Pero mucho más Y a veces Hay detalles Que se me van pasando Así que es muy importante Que igual ustedes ¿Cierto? Vayan leyendo Las páginas Bueno Obviamente De analizar también Estos Estos videos ¿Vale? Ya vamos A ver ¿Cómo comienzan a surgir Estas monarquías nacionales? Ya les comenté ¿Cierto? Las ciudades En la Edad Media Comienzan a tener Nuevamente La importancia Ahora Cada reino Cada vez Se hace Mucho más Poderoso Y una cosa Muy importante Es el realizar O generar Alianzas Con otro reino ¿Por qué Generar estas alianzas? En caso de guerra Por ejemplo Si un reino Me atacaba Yo si estaba aliado Con otro reino Entre los dos Lo íbamos a poder derrotar Y este fue un proceso En que se comenzaron A generar Distintas alianzas Militares O Familiales Ahora ¿Cómo se hacían Estas alianzas? Simplemente A través de un lazo Familiar Y era muy común Que los reyes En esta época Cazaban a sus hijos Es decir A los príncipes Para generar Una alianza Familiar Por ejemplo En este tiempo Era el rey de Inglaterra Y Estoy solo Pero acá Esta persona Fue el rey De Francia ¿Ya? Yo tengo un hijo Y el rey de Francia Tiene una hija ¿Cómo podemos Unir a los dos reinos? Cazamos Cierto A nuestros A nuestros hijos Y esta es una práctica Muy pero muy común En todo este periodo Y se casaban muy jóvenes Las princesas Prácticamente Se casaban Bueno Los príncipes Tanto hombres Como mujeres Se casaban a la edad De 13, 14, 15 años Y los preparaban Para ser después Futuros Futuros reyes ¿Se entiende? Entonces La primera gran La primera gran Característica Que tuvieron Estas monarquías Nacionales Fueron las alianzas Que tuvieron Con otros reinos ¿Cómo se va En esta alianza? Especialmente Por lazos Familiares Donde Cazaban A los príncipes A muy temprana edad Obviamente Sin preguntarles Ya O sea No es que Le preguntaban Ya ¿Te quieres Cazar con Ese príncipe? Acá Los obligaban A los niños Ahora Piensa en una época Que no existía Que no existía Ninguna tecnología Ninguna red social O sea Se casaban Prácticamente Sin conocerse ¿Ya? Sin conocerse Ni tanto Como físicamente Ni espiritualmente Por decirlo De alguna De alguna forma ¿Ok? Ahora Ese fue La primera gran Característica De estas monarquías Nacionales Pero hubieron Otros factores ¿Cierto? Que permitieron Que estas monarquías Comenzaran a tener Mayor importancia Que los vemos En la página 47 Y primero tenemos El surgimiento De la burguesía ¿Qué es la burguesía? La burguesía es este Grupo social Que se dedica A los negocios O sea Es esta clase Que a través Generalmente Eran personas De la clase media Que a través De distintos negocios Comenzaron a adquirir Gran cantidad De riquezas Y se hicieron ricos Pero no fueron nobles ¿Ya? Porque recuerden Que esto se da Por un tema De nacimiento Ellos van a morir Cien O sea Ellos nacieron Y van a morir Yendo a la clase media Pero Son ricos Clase media alta Por decirlo de alguna forma Y eso se denominaba Burguesía Porque ellos fueron importantes Simplemente porque Comenzaron a debilitar El poder De la nobleza Y prácticamente A veces De prestar dinero También a los mismos Reyes ¿Ya? Aumentó la importancia De las ciudades Como los centros Políticos Económicos Y sociales De lo que estábamos hablando ¿Cierto? En la edad media Perdió importancia La ciudad Porque recuerden Que no se van a vivir A los bosques ¿Cierto? Pero en la baja Media De las ciudades Nuevamente Resurgieron Y nuevamente Resurgió El comercio ¿Si? Los reyes Obtuvieron cada vez Mucho más dinero A través De la Del cobro De impuestos Ya los ciudadanos ¿Cierto? De cada rey Les cobraban Una cierta cantidad De impuestos Y todo este dinero Iban para los Reyes ¿Cierto? Y ellos lo administraban Como ellos Quisieran Bueno También el papado ¿Cierto? Del imperio Hubieron debilitado Sus poderes ¿Qué es esto? El papado Se refiere a la importancia Del papa En Europa No sé si hacen memoria Pero el año pasado Hablamos del sisma De occidente ¿Se acuerdan de eso? Hablamos de dos sismas El sisma de oriente Y el sisma de occidente Y el sisma de occidente Fue una crisis Cubre en Europa Porque existían dos papas En plena edad media Por ende Prácticamente Ahora La religión católica ¿Cierto? Por todas estas crisis Que estuvimos hablando En la clase pasada Comienza a perder Influencia Si la iglesia católica Pierde influencia El rey comienza a ganar Influencia A diferencia de la edad media Que la iglesia católica A veces estaba sobre El rey ¿Cierto? Pero con todo lo que hablamos En el video anterior Sobre estas famosas Críticas Que se le hizo A la iglesia católica Y a la aparición De las religiones protestantes Prácticamente La iglesia católica Cada vez está teniendo Menos importancia Y si ellos tienen Menos importancia El rey tiene Mayor importancia Y la idea De imperio También cada vez Se hacía más difícil Recuerden que un imperio Es conquista Grandes territorios Porque era cada vez Más difícil Porque ya cada reino Tenía sus propias Alianzas Por ende Cada reino Tenía un poderío Militar Muy Pero muy Fuerte Por ende Era muy difícil De ser Conquistado Y por último Resurgió algo muy importante Que es el derecho Romano Nuevamente En materia De séptimo básico Y dijimos Que el principal legado De los romanos Fue el derecho O sea Este conjunto De leyes Que ellos establecieron Como una clase De constitución Para que lo vayamos Entendiendo Cuando hablamos De derecho romano Nos referimos A las leyes ¿Ok? Y recuerden Que en pleno humanismo Ellos tienen Una admiración Una idea Por las Culturas clásicas Y resurgió Nuevamente El derecho romano Por ende Ahora Todos estos reinos Se están basando En torno De leyes ¿Ok? Todas esas características Que comenzaron A tener Estas monarquías Nacionales Para cada vez Hacerse más poderosas Tenemos un mapa En la página 47 Que es la que estamos De acá tenemos ¿Cierto? Los principales Los principales Perdón Reinos de Europa Yo creo que Lo principal O lo más importante Todos tenemos Acá la corona De Castilla Ya tenemos El reino de Francia Inglaterra Y yo creo que El sacro imperio Romano germánico ¿Cierto? O el imperio alemán Era lo más poderoso De este periodo Italia en este tiempo Era No estaba unificada Eran todas ciudades Independientes ¿Cierto? Después La corona de Castilla Se junta con la corona De Aragón Eso es muy importante Porque después Eso ¿Cierto? Genera Lo que Transforma Estos famosos Reyes católicos Y son los que Ellos después Descubren en América Eso es muy importante También Pero sin lugar a duda Castilla Francia Inglaterra Y Alemania El sacro imperio romano Germánico Son como los reinos Más importantes Que existen En este periodo En Europa ¿Ya? Entonces resumiendo Tenemos Reyes O la monarquía Nación Cada vez Se hacen más fuertes Especialmente Gracias a Las uniones Ciertos familiares Entre reinos Simplemente Con un fin estratégico De prestarse Ayuda mutua Ahora surgió La burguesía Que es este grupo social Esta clase media Que se hizo rica A través de negocios ¿Cierto? Pero nunca dejan De ser clase media Que se la formularon Un grupo muy poderoso Ya que podían Prestar dinero Surgió nuevamente La importancia De las ciudades Insisto con eso Esto ocurrió A finales de la edad media Por ende Si surge nuevamente La ciudad Surgió nuevamente El comercio Ya los reyes Cada vez comenzaron A hacerse más ricos Gracias al cobro De impuestos Hacia sus ciudadanos La institución O la iglesia católica Su importancia Comenzó a disminuir Todo por lo que hablábamos En el video pasado ¿Cierto? De la reforma En la contrarreforma Por ende El rey cada vez Comenzó a tener Mayor influencia O fue cada vez Más importante Que la iglesia católica Y por último La idea de legilar En base a una serie De leyes Que fue el famoso Derecho romano Ahora Todas estas monarquías Nacionales Con todas estas características Que estuvimos Pero que estamos hablando Se transforman A un nuevo Sistema Político Y este se llama El absolutismo ¿Qué es el absolutismo? Simplemente Las monarquías Nacionales Tuvieron tanta importancia Comenzaron a surgir De forma tan rápida Que los reyes Se hicieron muy Pero muy Poderosos Y así Aparece el régimen Absoluto O el absolutismo ¿Qué es esto? Simplemente Es aquel sistema Político En donde El rey Tiene el poder Absoluto Ahora se llama Absolutismo O sea En palabras más simples El rey Puede hacer Lo que ellos Quisieran ¿Se entiende? Ellos tenían El poder Los tres poderes Del estado Concentrados En una misma persona Y el rey Es el que genera Las leyes El rey Es el que hace Justicia Y el rey Es el que Gobierna ¿Se entiende? Por ende Era prácticamente Es muy difícil Simplemente Contradecir A un rey Porque él podía Hacer lo que quisiera Si yo contradigo A un rey Me voy a mandar A matar Y simplemente Me tenían que matar Porque el rey Dio la orden O sea Era imposible Desobedecer A un rey Bajo este Régimen Absoluto ¿Ok? Ahora Bajo alguna De las características O cuál era El argumento Que tenían Estos reyes Absolutistas ¿Cuáles eran Las características Que tenían Estos reyes Absolutistas De explicar El por qué Estaban ahí El famoso Derecho Divino Y ahí ellos Decían que eran Reyes Porque Dios Quiso que ellos Fueran reyes Esto es muy importante Porque cuando Comenzamos a hablar Sobre el humanismo Yo les recalqué Mucho ¿Cierto? De que en ningún momento Ellos dejaban De creer en Dios De que en ningún momento ¿Cierto? Ellos se alejaban De la religión Simplemente Que ahora Veían al hombre Como el eje Central del planeta Pero Dios Seguía siendo Muy importante Para ellos ¿Por qué se lo recalqué Tanto? Porque sabíamos Que dejamos llegar a esto Para que pudieran Entender el tema Del derecho Divino Simplemente Estos reyes En este periodo Decían que ellos Eran reyes Porque Dios Quiso que fueran Reyes ¿Qué podía decir El Papa? No mucho Porque su iglesia Católica Estaba muy mal vista De acuerdo A todo este sistema Protestante Que se estaba Realizando Así que la iglesia Católica Tiene muy poca importancia Y los reyes Pero Dios No, ojo con eso Dios es muy importante Pero la iglesia Católica está perdiendo Importancia Porque la crítica No es hacia Dios La crítica Era hacia la institución ¿Ok? Por ende Los reyes ¿Cierto? Se aprovecharon También un poco De esta situación Y comenzaron A crear este famoso Sistema Del derecho Divino Como lo pueden ver Acá Cierto En sus Páginas ¿Ok? Ahora insisto Absolutismo Tiene el control Absoluto De todas las De todas Las cosas Lo que se hace Un rey Lo que Perdón Lo que dice Lo que dice un rey Se tiene que hacer Y simplemente No se podía Contradecir A un Rey ¿Se entiende? Ahora ¿Cuál era la excusa Para ser el rey? El derecho divino Y también Era un sistema Dinástico Recuerden que Esa es la característica De la monarquía ¿Cierto? Que eran dinásticos Es decir Cuando el rey se muere El hijo Y principalmente Tenía que ser hombre Tenía que asumir Cierto El trono Si no tenía hijos varones Tenía que Buscar Cierto Algún familiar Varón Ahora Si tenía una hija mujer Cierto Y la casó Con otro príncipe De otro lado Ese príncipe Ia asumir Cierto El reino ¿Ya? Insisto Ustedes van a leer esto Van a ir también Realizando las actividades ¿Ya? Pero lo más importante Entonces Que las monarquías Nacionales Se transformaron En monarquías Absolutas O el absolutismo El famoso sistema Absolutista Donde el rey Tiene el poder absoluto Y puede hacer Lo que él quisiera Incuestionable ¿Por qué era incuestionable? Porque Dios Quiso que él fuera rey Y si Dios Quiso que él fuera rey Cuestionarlo a él Significa que estaríamos Cuestionando también Al mismísimo Dios Ahora ¿Qué características Tuvieron Cierto Estas monarquías Absolutas Cierto Simplemente Insisto Se hicieron muy ricas Gracias al cobro De impuestos A los ciudadanos Cierto Hoy en día Igual se cobra impuestos Eso es muy interesante Hace una comparación Con eso el libro Hoy en día Se sigue cobrando impuestos Pero es un impuesto Moderado Por decirlo de alguna forma En este tiempo Cierto El rey Podría cobrar Lo que quisiera Y generalmente Este fue un periodo Donde hubo mucha guerra Y en periodos de guerra Aumentaban el impuesto Para así poder fabricar Más armas Contratar soldados Y todo Eso Por ende Los impuestos De este periodo A veces eran muy altos Y otras veces eran Muy Pero muy Bajos Ok Vamos ¿Qué características Tuvieron este tipo De gobierno Este tipo De gobierno Absolutista Estamos en la página 50 ¿Vale? Primero Cierto Se funcionaba A través de una Burocracia O sea Es decir Había un grupo Cierto Que se encargaba De cumplir las leyes Y de cobrar los impuestos O sea El rey Simplemente decía Ya voy a inventar Ya vamos a cobrar 200 mil pesos De impuestos Y vamos a crear Una ley Que dice Que todas las personas Tienen que andar Con un traje verde Que no lo vamos a matar Es una Ya se me ocurrió Él daba la indicación Pero tenía un grupo De personas Como su equipo De gobierno Que tenía que ejercer Esta ley Y tenía un recaudador De impuestos Y tenía a las personas Cierto Que hacían cumplir Esta ley De la famosa Ropa verde ¿Se entiende? Ahora ¿En qué En qué Gastaban Estos impuestos Este dinero? En dos cosas Principalmente Una Cierto En conquistar Territorio Ya ellos Constantemente Estaban conquistando También Territorio Y lo otro Y esto es muy importante Simplemente Los reyes Malgastaban el dinero Para darse grandes Pero grandes Lujos Ya No lo gastaban En las clases más pobres Sino que en ellos Y eso es una crítica Que vamos a ver Un poquito más Adelante Y el rey Controlaba todo el comercio O sea El rey Tenía el monopolio De todos los comercios Que se realizaba En su reino ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo Si había un artesano Él le cobraba Un cierto impuesto A sus artesanos De acuerdo a sus ganancias Y así Cada vez adquiriendo Más Pero más Dinero Y así con cualquier Otra actividad Económica ¿Ok? Por ende Los reyes Controlaban Todo el comercio Que se daba En su propio reino Simplemente para Ir cada vez Adquiriendo Mayor riqueza Tenía un ejército Profesional Y esto es muy importante Ya Porque el ejército Profesional Te demuestra Tu poderío Militar O sea Mientras más fuerte Sea tu poderío Militar Significa que Más territorios Conquistas Y más territorios Conquistas Más grande Es tu reino Si más grande Es tu reino Más poderoso Es tu reino ¿Ok? Ahora ¿Qué quiere decir Que es un ejército Profesional Que ahora se les paga Un sueldo ¿Cierto? A los famosos Soldados ¿De dónde sacamos Ese dinero? De los impuestos De los que estamos Hablando Recuerden que En la Edad Media Aparecieron Las famosas figuras De los caballeros ¿Cierto? Y acá En este periodo También cobran Mucha importancia Especialmente Para ser La guardia real Y para ser Cierto Militares De estos Reinos Y por último Las relaciones Con los reinos Que es lo que Estaba hablando En un comienzo Perdón En donde La mejor forma De llevar una buena relación Con otro reino Es generar estos lazos Familiares Casar ¿Cierto? A sus hijos Sus príncipes ¿Por qué? Porque en la teoría Entre los familiares Usted no se hace daño O sea Yo no le hago daño A un familiar Porque es mi familiar Entonces eso aseguraba Un poco Las buenas relaciones Entre los Familiares Ahora Si nos vamos A la página 51 Tenemos las facultades Del rey Y como estamos En un gobierno Absoluto Una monarquía Absoluta El rey Tiene todas las facultades Que ellos quisieran hacer Y tiene el poder legislativo El poder ejecutivo Y el poder judicial Que ustedes saben Que hoy en día En las repúblicas democráticas Están separados ¿Cierto? En este periodo Con el absolutismo Estos tres poderes Estaban concentrados En las manos del rey Poder legislativo Es decir El rey Creaba todas las leyes Poder ejecutivo El rey gobernaba Poder judicial El rey hacía justicia O sea Simplemente Ellos podían gobernar Bajo su propia conveniencia Y era prácticamente Lo que ellos hacían ¿Ya? Prácticamente Era lo que estos reyes hacían Y por último La característica Muy importante Que tuvieron estos reyes Y que Fue muy criticado Entre comillas Por la sociedad Porque Tampoco se atrevía mucho A cuestionar un rey Porque los mataba Era que ellos Gastaban todas estas Grandes riquezas Que generaban Gracias al cobro de impuestos En simplemente Entrebar una vida Muy pero muy lujosa Y hacer grandes fiestas ¿Ok? ¿Fiestas para quién? Obviamente para la clase alta Para la nobleza Por ende Se despreocupaban Estos reyes Del bajo pueblo Del grupo campesino Especialmente Del grupo obrero De la clase más baja De los pobres ¿Ya? Y la crítica era Que la nobleza Y con el rey Con todo el dinero Que ellos le robaban ¿Cierto? A... O sea Perdón Todo el dinero Que ellos le cobraban A través de impuestos A toda la sociedad Ellos vivían De gran forma Y la gente Más pobre Cada vez Hacía más pobre Sin tener nada Que comer Y cosas Por el estilo Y eso es muy importante Que no hay que perderla De vista Porque más adelante Cuando va a ser Una de las causas Que va a llevar A todo lo que Va a ser Una gran revolución En Europa Que es la revolución Francesa Que más adelante Vamos a hablar De eso ¿Ok? Pero lo más importante Entonces De las principales Características De las monarquías Nacionales Que se las formaron En monarquías Absolutas ¿Ya? Y guíense por el nombre Absoluto Es decir El rey Puede hacer Lo que quisiera Un rey Que cada vez Se hace más rico A través del cobro De impuestos Y de la conquista De territorio ¿Cierto? Y un rey Que gobierna Bajo su propio interés O sea Él va Crea todas las leyes Él es el que gobierna Él es el que hace justicia Todo bajo su propio interés Y lo de su grupo Despreocupándose Despreocupándose De todos sus ciudadanos En donde se daba Vida muy Pero muy lujosa Se llevaba una vida De mucha Mucha riqueza ¿Cierto? Gastaba el dinero En grandes fiestas En cosas caras En construir Cosas muy caras Pero simplemente Para los reyes Para la nobleza Y los grupos Más pobres Cada vez los tenían Con más pobres Y muertos de hambre Donde simplemente No les daban Prácticamente Nada De comida Comida ¿Se entiende? Ya eso Más o menos Con el absolutismo Ahora ¿Cuáles son Los mejores ejemplos De reyes absolutos Que tenemos En este periodo? Y lo analizamos En la página 52 53 Simplemente Serían Los reyes de España Yo creo que Son una gran característica Especialmente Después de la conquista De América De hecho Ustedes saben ¿Cierto? Lo hablamos En años anteriores Que después Que conquista América España se transformó En el reino Más poderoso De Europa ¿Cierto? Pero eso fue Espera la conquista De América Y tenemos Yo creo que El mejor ejemplo De absolutismo Es el rey de Francia Que especialmente En el siglo XVII Gobernó Este reino En ese tiempo Y se llamaba Luis XIV Y Luis XIV Era un rey Cierto Que prácticamente Él decía Ser un ser divino Porque Dios Lo eligió ahí Y eso también Es muy importante No perder de vista Dios eligió Que él fuera Que él fuera rey Por ende Él podía hacer Lo que quisiera Se hizo muy rico Muy rico Y construyó Grandes cosas De hecho En Francia Existe un palacio Muy famoso Que se llama Palacio de Versalles Que se mantiene Hasta el día de hoy Y este señor ¿Cierto? Luis XIV Creó este Este palacio ¿Ya? Y bueno Los reyes católicos De España Que es lo que Él les estaba También comentando Que es lo que Quiero que Se comprenda De este video O de esta clase De muchachos Así que Ahora En pleno siglo XVI ¿Cierto? Recuerden que estamos En la época moderna Aún Surgió un nuevo sistema Político Un nuevo sistema De gobierno Que es el absolutismo ¿Ok? El absolutismo En donde tenemos A todos los reyes Que tienen un poder Absoluto Que ellos pueden hacer Lo que quieran ¿Cierto? Y su palabra Es incuestionable ¿Por qué es incuestionable? Simplemente porque Ellos están ahí Porque Dios Quiso que ellos Fuieran reyes Se aprovechan De esta situación Que está pasando A la iglesia católica Se aprovechan De la religión Por ende Ahora ellos Simplemente dicen Que Dios Quiso que ellos Fuieran reyes Por ende Su palabra Es incuestionable Y si alguien Se atrevía A cuestionar La palabra Del rey Simplemente A la orca Lo mataban ¿Cierto? Lo degollaban Le cortaban La cabeza Vaya a saber Uno Que castigo Iba a sufrir ¿Qué características Pero honesto? Bueno Otras características De este gobierno Absoluto Además de Tener el poder Absoluto Cada rey De hacer lo que quisieran Que cada vez Se hacía Muy pero Muy rico Gracias a que Se hacían ricos Gracias al cobro De impuestos Y a la conquista De pequeños Territorios Como gracias O como conquistaban Estos territorios Porque ellos Tenían un Un poderío Militar ¿Cierto? Muy pero Muy fuerte Cada vez ¿Cierto? O sea Mientras Más fuerte Sea tu ejército Más fácil Va a ser Para ti Conquistar Territorio También para ello Era muy importante Tener aliados Y como se aliaban Con otros reinos A través de lazos Familiares Es decir Cazaban A sus Príncipes ¿Ok? Y por último Se daban una vida Muy pero Muy lujosa ¿Cierto? Donde gastaban 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 Todo este dinero Toda esta riqueza Que ellos habían adquirido La gastaban La gastaban La gastaban Pero ¿en qué? Bajo su propia conveniencia Y se despreocupaban ¿Cierto? Del resto De la sociedad De los demás ciudadanos Y especialmente De la clase Más Pobre Los mejores ejemplos Que tenemos De reyes absolutos En este En Europa Son El rey de España ¿Cierto? Todos los reyes católicos Y el rey de Francia El señor Luis XIV Eso muchachos Con la materia De hoy Espero se haya comprendido Todo esto Está entre las páginas 46 Y la página 53 Insisto Lean ustedes Las páginas Por favor Porque A veces igual Hay detalles Que se me pasan Ya Pero es importante Que ustedes lean Las páginas Ya Esta semana Les voy a dar Descanso del libro Pero le va a dar Una actividad Muy pero Muy entretenida Ustedes saben Que a mí me gusta A veces Relacionar la materia Con algunas películas Me gustan mucho Las películas de época Y hay una película Que es muy buena Créanme Que es muy buena Y que refleja Todas estas características De estos reyes absolutos Y esta película En la que ustedes van a ver Se llama El joven de la máscara de hierro O el hombre de la máscara de hierro No me acuerdo como sea Pero va por ahí ¿Ok? Es una película De año 1998 Ya No es tan vieja tampoco Pero créanme Que es muy entretenida Actúa Leonardo DiCaprio Si alguien lo conoce Le gusta ¿Cierto? Es actor Y explica Las principales características ¿Cierto? O sea Miento No explica eso Pero si podemos Si en la película Especialmente en el rey Se reflejan Las principales características Que hemos hablado En este video Sobre el absolutismo ¿Ok? En el correo Les voy a adjuntar el link Para que ustedes Puedan ver la La película ¿Vale? Y Además ¿Cierto? Va a ir una guía Ustedes saben que Yo no Mando a ver películas Por ver Sino que también Como una guía de trabajo De análisis De la Película Así que Eso se la voy a dar Esa va a ser la actividad De esta semana Y ustedes me la van a hacer Llegar el próximo lunes Ojo La persona que no me Que se está atrasando Yo le estoy descontando O sea Le estoy dándole un plazo prudente O sea Una semana Y prácticas Que no son para nada difíciles Así que Vayan cumpliéndome También muchachos Con estas actividades Sobre todo Con las fechas De entrega ¿Ok? Eso chiquillos Que estén muy bien Cuídense Nos vemos Algún día Quizás cuando nos vamos a ver Con todo esto Pero Espero que pronto Porque ya estoy aburrido ¿Cierto? No me gustó ser youtuber Así que No quiero No tengo muchas ganas De grabar más videos ¿Ya? Eso chiquillos Cuídense Que estén bien Chao Chao Chao